Ok, hola amigos y bienvenidos otra vez al canal este Pepito 620 y vamos a seguir jugando con Uncharted, así que, oh hay más muchos, síganlo, a quién, al frente Espérate, aquí vienen A ver Ok Aquí está otro No, 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 bájate, bájate, bájate No, 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 bájate, bájate ¿Dónde está el wey? Vamos, 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 vamos ¿Me mato? Ay, ay Aquí vienen La cosa que no puedo apuntarle bien Ahí está ¿Dónde está el gordote? Oh, ahí está Acérdate Espérate ¿De dónde me dispararon? Aquí vienen Me imagino que va a estar mejor por aquí Aunque no sé dónde está el méndigo gordote Ya por lo menos le bajé su casco Ahí está Todo lo que quería hacer Mi pistola Tengo que bajar a este porque me va a dar problemas Súbrete ¿Qué fue eso? ¿Una bazooka? ¿O miré mal yo? Sí, súbrete No Me están acabando las balas ¿Qué pasó? ¿Cómo me pegaron? ¿Cómo me mataron? No sé ¿Ahora dónde me dejan? Otra vez, ok Como antes Hacia abajo Cúbrete aquí Ahí está, explotó Ah, no, no ¿No se murió? Ahí está Ahora sí A ver, recupérate tu sangre Una vez que brinquemos de aquí es donde va a empezar toda la diversión, como dicen Ay, me mataron otra vez, me dijeron rápido Y aquí es donde yo muero Ok, cúbrete El de arriba yo creo que ya está muerto No me faltan aquellos dos que son más difíciles Ok, vamos a agarrar esta pistola Vamos a hacer esto ¿Cuántos tienen? ¿Cinco? Ok Y vamos a fijarnos que es lo que tienen Y vamos a agarrar nuestro nuevo milímetro ¿Qué más hay? Ay, ay, ay Indigo, el tren está muy difícil Vamos a agarrar esta Está más largo de lo que yo pensé ¡Elimírenlo! Espérate Ah, no puede ser uno de esos mutantes Usted cayó Ahí está Ok Nos atacan A ver Tire 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 Ay, no manches Tampoco Van a acabar todas las balas Sí, ¿verdad? Indesas cordeas Este tipo se chicharra Oh A ver A ver ¿Qué traías? Envíen la nave de combate Ay, no Ya le pegó una vez, ¿no? ¿Por qué no se cae la primera vez? ¡Mierda, no otra vez! ¡Odio los hip hopperos! ¿Cómo demonios se supone queremos sacar? ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! Después, a ver ¡Hora de pelear fuego contra fuego! Estamos viendo para este desierto ¿Fuego contra fuego? ¡Oh! ¡Oh, tome, también! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Ahí está, no? ¡No! ¡Está bien! Ahí está, ok, entonces también eso fue lo que pasó, mira, se lluevan aves, disfrutó y también golpeó el tren, ¿no? Espérate, 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 ay Dios mío, no pude responder muy rápido. A ver. Ahí está. ¿No me dio su arma? A ver, 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 Espérate, 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 aquí está otra, no puede estar muy lejos, si es que está dentro de este, eh, tren. No te dejaré escapar, no, no me iré por encima de ti. Pero cómo de más no lo voy a matar. Espérate, ¿lo habré matado o no lo habré matado? No me fijé. No, 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 no. Espérate, ¿por qué ha ocurrido el güey? ¡Muéstrate! 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 Ahí está. ¿Por qué brincas siempre? A ver, que alguien me explique. Toma, toma. ¡No! ¡Cállate, wey! A ver. ¡Pégale! A ver. ¡No, no, no! ¡Ay, wey! Me mató de un solo golpe. Pero ya le había bajado mucha sangre, ¿eh? No sé si desde aquí le estoy pagando o no. Además de que esta es la estrategia. No, no, no. Ahí está. ¿Dónde está? A ver. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué piensas? A ver. No. 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 Ahí voy. No. 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 Claro que no. A ver. ¿Puro cuadrado? Ahí está. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo batallé para matar a este cabrón? Due mucho. Esto es mío, imbécil. Ándale, tú dile. Bien. Espérate. Está muerto. Con sus títulos, sin sus títulos, yo no sé eso. Oh. Lo mató su chica. Me salvaste otra vez. Va a estar enojada. Baja del tren, Nate. ¿De qué estás hablando? ¿Tienes idea de por lo que pasé? Nunca te pedí que te hicieras el maldito héroe. Chloe, vamos. No tenemos tiempo para esto. Tienes razón, así que baja del tren mientras puedas hacerlo. Y dejarte con ellos. Ya tomaste la decisión. ¿Qué esperabas que hiciera? Esperaba que me cuidaras la espalda. ¿Qué eso estaba haciendo? ¿Cómo podrías hacerlo con los otros dos del astre? Buena suerte con Flynn. Son tal para cual. No puedo querer... ¡Ay, güey! No. No sabes cuándo rendirte, ¿cierto? ¿Qué? ¿No te harás el irónico? ¡Nada inteligente que decir! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Tú no! ¡Ay, güey! ¿Ahora qué? Detente. Deja que se vaya. ¡Denle el tiro de gracia! No, esto fue lo que pasó entonces. Por eso estaba todo heredido. ¡No! 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 ¿Ahora qué? ¡Vamos a disparar hasta que se muera? Oh, sí, esto fue lo que pasó antes de acabar el juego Mira Esto fue lo que pasó Pero fue todo el tema nomás de este pedazo Un gran desastre ¿Ahora qué? ¿O qué? ¿Tengo que hacer otra vez todo el juego? No puedo ir por allí Aparentemente tengo que hacer otra vez todo este tren A ver ¿Qué estaba pensando? ¿No? Espérate, espérate, espérate ¿Cómo le hice la primera vez? Ok Por acá Ay, ay, ay Vámonos de aquí ya ¿Dónde tengo que hacer todo otra vez? Es mucho más fácil dejarlo pasar A ver A ver que si me acuerdo bien cómo lo hice la primera vez Mira nomás Oh, vamos ¿Qué tal el descanso? Pues sí, pero ¿Por qué te metiste con tantos problemas? Mira Tengo que hacer todo otra vez Ahí está No, no lo agarré Ay, ay, ay Bueno, por lo menos ya sé qué es lo que tengo que hacer Es mucho más fácil dejarlo pasar Ahora, como que siento que este pedazo está más difícil que el del primer juego, ¿eh? Bueno, del primer capítulo Oh, vamos ¿Qué tal un descanso? Pero yo me pregunto ¿Fue todo el tren lo que se desbarató? Nomás fue este pedazo Estúpido No Pensé que se le podía escarchar al otro lado Pero aparentemente no A ver Ahí está Ya no los hacen como antes ¿A quiénes? ¿A ti o al tren? Espérate ¿Qué pasó? Juni lo estaba controlando ¿Qué otra cosa podría salir mal? Esto se fue muy rápido ¿Será porque ya lo pasamos al principio? ¿Por eso no nos dan todo? Mira A ver Múbete ¿Por aquí era, no? ¿Esa no es una buena señal? No Está cayendo ¡Ay, niño! ¡Ay, niño! ¡Sí, hay mierda! ¡Púrrele! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ahora yo me pregunto todos los secretos que dejamos la última vez aquí y las podremos agarrar otra vez no espera que solo está caminando porque me dieron un pedazo si y un pedazo no aquí fue donde nos quedamos en el primer capítulo se me hace al final que se encontró la daga de chimbacá yo le digo la daga de chimbacá ahora que vas a hacer aparentemente están buscando ira y aquí fue donde nos quedamos en el primer capítulo se me hace aquí vamos ahí está ahí está un este secreto aquí está un tesoro vamos a ver que es lo que es rueda de plegaria tibentania es como para jugar ¿no? no oh saca el güey ira no ahí está toma ahí estuvo déjame llevo la capo para ver que si podemos esto matarlos más pronto y luego vengo a cambiar de arma a ver a ver a ver bien firme está vivo ahí voy no a ver vamos a darle las vueltas está escondido está escondido háganlo salir cira estoy aquí güey ¿ves? perdón ¿a dónde disparas? hey ahí está muy bien ¿dónde están? abajo está vivo atrápalo ok ¿dónde está el otro? ok 9 milímetros ¿qué más? ok ok menos gente muy bien que hay acá que hay acá que hay acá que hay acá pero ¿dónde están? ah que terminó ahí voy así ¿dónde me están disparando? a ver ¿quién uno de esos? ahí te va no no ¿de qué te burlas? ¿y qué soy yo? A ver Me hace que estos son de los fuertes Ok Vamos agarrando de estas cabuns ¿Serán todos? Espero que sí Una pregunta No habrá No, 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 por aquí hay otro irá Entonces quiere decir que están otros vivos? Y se está haciendo lento por la nieve ¿O será de que está herido todavía? O es la tos Sí, sí, ya sé de la sugerencia que quieres que vaya hacia allá hacia arriba Pero ya estoy viendo que es lo que hay alrededor Que no perdamos nada Mira A ver si ve hacia allá Dice que puede trepar por aquí ¿Pero hay secretos? Mira, allá está un secreto Quiero ese secreto Se está muriendo el güey A ver ¿Qué encontramos? Cuchillo Timbertaño ¿Ok? ¿Nada interesante? ¿Una daga? Me imagino que ya es todo Así que, vámonos Hacia el calor Todo esto es petróleo No creo que vayamos hacia allá Me desangro Otra vez consigo salir A ver ¿Cuál será primero? ¿Te desangras o trepas? Mierda, qué frío Pues te hubieras quedado en el calor Allí se va a morir, mira Se va a morir Se va a caer desmayado Espérate, hay gente detrás de ti Oh, no, es reflexión tuya Pensé que era gente Que era una persona detrás de él Está frisando ¿Quién lo irá a salvar? ¿El granjero solitario? Bueno, en este caso Sería el montañero solitario A ver A ver Bueno, vos debes decidir Ey, mamá Te hablamos ¿De lo que estás diciendo? ¿De la pregunta? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Porque En el lugar Que nos lleves De acuerdo Ok Sí ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Ya. Tung, tung. Gracias. No, 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 no. Es suficiente. No le gustó. Lo siento, no entiendo. Gracias. Gracias. Ya, que te levantes, güey. Ya, que te levantes, güey. Ya, ya, ¿no entiendes? Gracias. Yo creo que le estás diciendo, tienes que alargarte de aquí antes de que vengan los malignos. Ya, claro. Pero te lo va a enseñar, ¿dónde está el templo de Chambala? Oh, están en la... Están en una aldea. ¿Dónde demonios estoy? Yo. Yo soy de Chambala. Entonces, ¿qué decir que está casi en el este... ¿Cómo se llama la montaña más grande del mundo? ¿El Everest? Se me hace que este puede ser el Everest. Eh, no hay nada por acá. Ah, qué riesgo. Ok. Pues, ¿saben qué, amigos? Yo creo que este es un buen lugar para dejarlo por el día de hoy. Espero que les esté gustando. Espérense que estoy haciendo mi ontro. Eh, espero que les esté gustando a Chávez 2. Así que ahí los miro hasta la siguiente. Que me miran, voy a dirán nomás que nunca han visto a... ¿Qué será este? Como un americano español. Porque se llama... Creo que es parte español. Nomás no me acuerdo muy bien. Bueno, como sea. Ahí los miro hasta la siguiente. Bye, bye. Todos se quedan mirando como diciendo... ¡Ay, gente tan rara! ¡Oh, ya se van! Bien. Ok.